MUNE CURESE MÚSELO PUTO CARLETO JUNTO CA INAXERAN CON MOTO A TI ANA MAI QUALO CAN CON greatest A TI ANA MAI QUALO CAN CON FIERIO CO UN DEJA I METO CO PALI A TI ANA MAI QUALO CAN CON FIRIO CO UN TAPETI CO PALI Cuando se confía en una mujer, ella ya no te cuenta Cuando se confía en una mujer, la regla destruye Cuando se desce en casa, ella ya no está en casa La confianza acaba La confianza acaba Aquí no me equivale, aquí no me equivale Yo te voy a ocupar Aquí no me equivale, aquí no me equivale Papi anamai kwa lo kanko tieni, ya kota metichi ukupali Papi anamai kwa lo kanko tieni, ya kota peti ukupali Iyo na alopana, ni bileleke Ula ulu mwenkuna mala Akinateli u maja, akinateli u nakole Akinateli u mieweni, akinateli u nekweja Papi anamai kwa lo kanko tieni, ya kota inaki su ukupali Papi anamai kwa lo kanko tieni, ya kota metichi ukupali Papi anamai kwa lo kanko tieni, ya kota metichi ukupali Papi anamai kwa lo kanko tieni, ya kota peti ukupali Forte pra, pra, ulierich Demiweni, dama Celia Dame Olivia, dama Shortana Mane Flauza, let's go Chichamuchamu napio holo Yohimi nyawira hino hila mu Mwami niki Hatia namamai kwa lo kanko tieni, ya kota inaki su ukupali Hatia namamai kwa lo kanko tieni, ya kota niti schi ukupali Nosotros ya hablamos que fiquen ligados en las telas Estamos a grabar un nuevo video más clip Con puto Carlito al lado Fiquen ligados, estamos aquí a realizar un nuevo video